¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a escuchar, vamos a escuchar Todos los sonidos que la primavera trae Baja la montaña y no tiene pies Corre entre las piedras, ¿sabes tú quién es? Vamos a escuchar, vamos a escuchar Todos los sonidos que la primavera trae Salta, salta harina, salta muy alegre Canta en la laguna, canta cuando llueve Vamos a escuchar, vamos a escuchar Todos los sonidos que la primavera trae Al llegar la noche, sacará el violín Tocará un concierto solo para mí Vamos a escuchar, vamos a escuchar Todos los sonidos que la primavera trae Sentado debajo de un mango Debajo de un árbol de mango Sentado me puse a pensar Los árboles tenemos que cuidar Notan juntas y sonras, ellos limpian el aire También son la casa de muchos animales Hormigas, ardillas y orangutanes Moros, búhos y lindos tucanes Y me di cuenta Que importantes son los árboles Por eso los tenemos que cuidar Sentado debajo de un mango Debajo de un árbol de mango Sentado me puse a pensar En un colibrí que me vino a sentar Bailando y cantando de flor en flor Son indispensables en la polinización Gracias a ellos hay flores de colores Y ricas frutas de todos los sabores Y me di cuenta Que importantes son los colibrí Por eso los tenemos que cuidar Sentado debajo de un mango Debajo de un árbol de mango Sentado me puse a pensar En un sapo que saltando me vino a saludar Pueden ser fiel, pero son importantes En nuestros jardines nos ayudan bastante A veces los insectos pueden ser demasiados Y ellos son la comida favorita de los sapos Y entonces me di cuenta Que importantes son las ranas y los sapos Por eso los tenemos que cuidar Sentado debajo de un mango Debajo de un árbol de mango Pensando en todo lo que pude ver A esta bonita conclusión llegue Todos somos necesarios Árboles, loros, monos, flores, sapos Todos somos necesarios Para cuidar la vida Para que el planeta esté a salvo Todos somos necesarios Y además de mir y coge Tenemos que cuidar la vida Debajo de un árbol de mango Si prosperaría Y eso es importante Vamos a escuchar, vamos a escuchar Todos los sonidos que la primavera trae Cantan en el cielo, cantan en las ramas Cantan y me alegran todas las mañanas Vamos a escuchar, vamos a escuchar Todos los sonidos que la primavera trae Presten atención y adivinarán Quien entre las flores, zumba, viene y va Vamos a escuchar, vamos a escuchar Todos los sonidos que la primavera trae Baja la montaña y no tiene pies Corre entre las piedras, sabes tú quien es Vamos a escuchar, vamos a escuchar Todos los sonidos que la primavera trae Salta, salta harina, salta muy alegre Canta en la laguna, canta cuando llueve Vamos a escuchar Vamos a escuchar Todos los sonidos que la primavera trae